El mensaje que yo les llevo para consolidar la paz a todos esos compañeros que andan en la calle, a todos esos que andan pendientes de alterar el orden público, es que estamos abiertos al diálogo, hermano. A que hagan una propuesta seria y dejen de estar guarimbiando, hermano, porque esa no es la salida, hermano, ¿me entienden? En el 2002 hubo tremendo estallido y el pueblo salió a la calle y ahorita en el 2014 no es la excepción, pues. Estamos preparados para cualquier situación que salga, a pesar de que estamos dispuestos a mejorar la situación del país, el presidente Nicolás Maduro ya se ha mostrado su interés del diálogo, se ha abierto al diálogo. Eso no quiere decir que vamos a transiar y que vamos a bajar nuestros ideales, no quiere decir que vamos a bajar nuestra bandera. Lo único que queremos es consolidarnos, hermano, y que la revolución tenga cabida para que todo el mundo proponga, porque de eso se trata. Pues todos somos venezolanos, hermano, yo no voy a llamar burgueses a la gente que está en el barrio, que piense diferente a mí, pero sí lo puedo llamar a la reflexión, a que piensen que la clase obrera, la clase trabajadora, los pobres, la clase original, no tiene que estar transciendo con ricos ni dejándose llevar por transnacionales y menos para que vengan esos gringos a querer poner nuestra red, para poner sus garras aquí en este país. Vean la Vene Siria, vean Egipto, vean Libia, vean Ucrania, Venezuela no es eso. Latinoamérica, como Simón Bolívar lo dijo, los Estados Unidos están destinados a plagas de miseria de la América Latina en nombre de la libertad. Tenemos que endosar esos compadres.